Elevo mi canto a los ángeles Elevo y me elevo El amor fluye en mí Canto a la vida Canto al universo Que me sostiene y me ama Que me sostiene y me ama Canto a los ángeles Canto a la vida El amor fluye en mí Canto a los ángeles Me elevo Me elevo Me elevo Me elevo Me elevo Me elevo Amor